Muy buen martes auditorio del portal, continúa la FIBA Américas Revenil aquí en Jalapa, aquí está la información. Bucetich no garantiza un puesto a jugadores militando en Europa que no jueguen en sus respectivos equipos, por lo tanto Chicharito Hernández quedaría fuera de las convocatorias. El presidente de la FemexFood no está de acuerdo en la reforma hacendaria, la cual afecta a los aficionados del fútbol y plantea no poner el IVA. Julio César Chávez Jr. no peleará en el peso programado de 168 libras en su próxima pelea, enfrentará a Brian Vera en 173 libras. Resultados del campeonato de la FIBA América celebrado en Jalapa, Cuba vence a Venezuela 82-72, Canadá derrotó con una amplia ventaja Chile 93-51, de igual forma Luis Argentina sobre República Dominicana 67-44 y México cayó contra Puerto Rico 60-78. Le restan dos encuentros a la selección femenil, pero difícilmente tendrá la oportunidad de pasar a la siguiente ruta. Soy González y te espero mañana con más información en el Portal Deportivo.